Música Continuamos con más de esta transmisión desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino a propósito de un proyecto de insumos y de medicamentos y de la recolección de estos mismos junto a testimonios de pacientes crónicos de enfermedades, distintas enfermedades y entre ellos trasplantes, la activista de derechos humanos Lilian Tintori se encuentra acompañando esta actividad y inmediato vamos a escuchar parte de su testimonio y su declaración. La situación de Venezuela es grave, hay 15.000 venezolanos en este momento con condiciones de salud delicadas, renales, que están a punto de perder la vida por falta de insumos médicos y de medicamentos. La escasez de insumos médicos en Venezuela ha llegado al 90%. Escasez de insumos médicos y medicamentos, esto es grave. Repito textual lo que dijo el padre, cuando ya no sabemos a dónde ir, venimos a la casa de Dios. Hoy hemos hecho una misa, hemos rezado con mucha fe, hemos pedido con mucha esperanza para que se solucione esto. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como venezolanos? No le tocan solamente a los adultos, están muriendo a nuestros niños. Ningún niño de Venezuela se merece lo que está viviendo. Hoy tenemos un testimonio de un niño que estaba aquí con nosotros en misa, desgarrador. Y así hay miles de niños en toda Venezuela. En primer lugar, ser solidarios entre todos, buscar la forma, buscar ayuda, donar los insumos que se necesitan, los medicamentos que se necesitan, conectarnos con nuestras ONG y ser solidarios, no solamente con las ONG, sino con la comunidad, con las familias, con cada uno de nuestro entorno. Tenemos que trabajar en conjunto y en unidad para buscar soluciones. Y por supuesto un llamado al régimen. Esto es un genocidio silencioso. Mueren niños, mueren jóvenes, mueren venezolanos por falta de insumos médicos. Esto es una realidad que vivimos en todas las calles de Venezuela. El llamado es a que reaccionen y atiendan el tema de salud. Es una crisis humanitaria. Y desde el año 2014 la estamos tratando de prevenir. Ya llegó. Ya Venezuela vive la peor crisis de su historia. Y tenemos que buscar una solución. A través de Rescate de Venezuela, ¿han podido ingresar esas donaciones de personas que están fuera y están interesadas en ayudar o han tenido problemas para entrar esos médicos? Nosotros logramos traer a Venezuela todos los insumos que fueron donados a nivel internacional en 11 ciudades del mundo. Más de 100.000 insumos médicos fueron entregados a ambulatorios, hospitales, clínicas, ancianatos. Logramos entregar todo. En estos meses estamos dedicados a los campamentos humanitarios. Voluntar al rescate. Y hemos ayudado a muchísimos venezolanos. Pero tenemos que seguir. Nunca es suficiente porque la crisis es muy grande. Es muy grave. Es por eso que estamos uniéndonos a Codevida y a Convida para hablar con estas organizaciones y buscar rápidamente esos insumos que ellos necesitan urgentemente para traerlos a Venezuela y para que toda la diáspora venezolana y las personas que viven afuera puedan ayudar. Pero, repito, todos podemos ayudar. Pero el problema de fondo es un problema de voluntad política. El problema de fondo es un problema de sistema, de modelo que fracasó en Venezuela. Y es el mismo modelo, el mismo sistema quien debe reconocer que hay una crisis humanitaria y debe dejar que lleguen las ayudas para salvar vidas porque están muriendo niños. Son nuestros hijos los que pueden tener este tipo de enfermedades o condición. Y nosotros verlos que no se pueden curar. Esto está pasando hoy en Venezuela, en todos los estados. Nosotros tenemos que ser responsables y buscar la forma de ayudar. Y el llamado incansablemente lo vamos a hacer siempre al régimen, al gobierno que busque soluciones inmediatas porque es su responsabilidad. ¿Y en los hospitales públicos han visto esa receptividad? Porque también nosotros hemos notado como en algunos casos se ha denunciado que se entregan medicamentos vencidos. ¿Cómo ha sido esa respuesta en los últimos meses? Venezuela es un país noble. Los médicos, las enfermeras trabajan con las manos. Es impactante la receptividad positiva en todos los estados cuando nosotros vamos a tratar de ayudar. Repito, rescate de Venezuela entregados son insumos médicos. Nosotros no entregamos medicamentos. Los insumos médicos son donados por ciudades, por países de afuera que se han dedicado a ayudar a los venezolanos. Y seguiremos ayudando en lo que tengamos que ayudar. Todo lo que entregamos es contabilizado, es escrito, es revisado y es entregado a los médicos. Y esto lo hemos hecho en diferentes estados de Venezuela. Hay que seguir. La crisis es muy grave. Cuando nosotros arrancamos Rescate de Venezuela, la escasez de insumos médicos era de 74%. Hoy la escasez, repito, es del 90% de escasez de insumos médicos y medicamentos. Es una grave situación la que vive nuestro país y la gente muere. Hay una grave crisis de salud, pero de vida también, porque hoy todo el que tiene una condición de salud está en riesgo de muerte. En esta misa nos pusieron el óleo. El óleo es un sacramento y se lo colocan a las personas que pueden morir o que van a morir. Así estamos en Venezuela, recibiendo óleo, porque si te enfermas, nada te garantiza la vida en Venezuela. Necesitamos urgente una solución y hacemos un llamado fuerte a la comunidad internacional para que sigan apoyando, a la comunidad dentro de Venezuela para que sean solidarios con los que necesitan insumos médicos y medicamentos y un llamado al régimen para que busquen una solución inmediata que lo pueden hacer. Escuchaban las declaraciones del activista de Derechos Humanos, Lilian Tintori, ya se ha referido sobre algunos medicamentos que han entregado desde esta red de rescate Venezuela. Es una organización sin fines de lucros que se ha dedicado entonces a recolectar insumos médicos y entregarlos a pacientes y también a hospitales y clínicas de Venezuela para poder subsistir bajo esta crisis que existe en el país. Es parte de la información. Nosotros despedimos. El presente contacto informativo reporta desde Caracas, Venezuela, Andrés Fornerino.